Hola que tal, amigos, amigos, compañeros, compañeras de las ondas binarias, hoy os voy a traer una guia del evento de la feria de la luna negra. Bien, ¿qué es la feria de la luna negra? La feria de la luna negra es un evento que ocurre todos los meses, principalmente en los primeros días de cada mes. Dura una semana exactamente, empieza el domingo a las 0 horas y finaliza el sábado a las 23.59, o sea, antes de las 12 de la noche. Son 7 días que tenemos para hacer el evento. Bien, ¿cómo se hace el evento? ¿Cómo se accede al evento? Pues muy sencillo, tenemos dos formas, ¿de acuerdo? Depende si eres alianza o eres... Si eres alianza, te tienes que venir hasta el bosque de Elwin. En el bosque de Elwin, aquí vemos el estar, un globito, o otro globito, que es el portal que nos lleva a la feria. Está aquí al sur de Villa Dorada. ¿Vale? Si eres gorda, te tienes que ir hasta Karindor, a Bulgor, al lado de encima del trueno, y por aquí os encontraréis el portal. ¿De acuerdo? Yo como lo voy a hacer con una alianza, me tengo que venir hasta el bosque de Elwin, y vamos a buscar el portal para acceder. Bueno, mientras que llego al portal, os cuento, las Fieras de Luna Negra principalmente son, o sea, se hacen misiones diarias y misiones semanales. Eso te dan unos vales, te dan unos vales, las misiones, que se pueden intercambiar, pues, por compañeros, o aventuras. Además también estas misiones semanales, te dan lo que son, fichas de juego para las misiones diarias. Bueno, aquí tengo las fichas, aquí tengo las fichas, fichas de juego de la Luna Negra. Bien, pues, vamos para allá. En el trado, en el portal, adelante, que es la senda. Aquí viene un nuevo cartelito, una manéfica feria mágica. Y ahora los ojos que aparecen, y miren fijamente. Seguimos, juego de la Luna Negra. Está brutal. Muy bien. Muy bien. Muy bien, voy a decir, ya bien, estamos llevando, no te detengas. Que bueno, no te detengas, ya casi llegas bien. Vamos, 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 vamos. A todas las fichas de la Luna Negra. Bueno, muy bien, pues aquí está la feria de la Luna Negra. Y ahí tenemos al ojo, al ojo. Bueno, el ojo que todo lo ve. El ojo de la feria de la Luna Negra. Bien, bien. Pues, vamos a empezar. Ahí veis que salen los iconitos de las misiones diarias, de las semanales. Las semanales que son las exclamaciones doradas. Bueno, aparte, vamos a ver esto semanal. Ojo, al premio, lo vamos a ver. Vamos a hacer primero las semanales. Nos dice, usa el entuche de artesano de la Luna Negra para crear cinco premios. La Luna Negra con kiloburda, adorno, truso y tinta azul. De acuerdo, aceptar. Lo aceptamos. A ver. Y seguimos para adelante. Aquí tengo una misión que tengo que entregarla. Esta es la siguiente. La de, ponga a prueba tu fuerza. El que quiere algo, el que algo quiere, algo le cuesta. Tresor repelente. Bien. Esta misión es muy sencilla. Los truces repelentes se consiguen. Te dije que te hayan que conseguir 50 truces repelentes. Esto se consigue cuando escoge y matas a bichos, a nubes. Que te den experiencia de honor. O sea que, en esta señalita de aquí, salga rojo, amarillo o verde. Si te sale gris, no te dan ni experiencia ni honor. Esto se puede conseguir en el campo de batalla, en mamura o haciendo misiones. Matando a los bichitos o a los personajes y besos del juego. Entonces, además tiene que tener la guía de aventurero de la luna negra. Que te lo dan también aquí un personaje. Yo lo voy a entregar a ver. Me dan valera de la luna negra. Te lo dan aquí. Te lo dan este de aquí. Te da el diario de la aventurero de la luna negra. Además, hay que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Este no te lo dan. Este no te lo dan. Este no te lo dan. Creo que no. No lo sé si es este. Si es que te lo dan. No te lo dan. O te lo dan. Vale. Ese es el que te da. La guía de la aventurero. Además te dan uno... Un objeto. Yo tengo todo en el banco. Ahora después diré. Que se consiguen mazmorras, campos de batalla. y bandas son misiones que después entregar aquí vamos a poner también las semanales cocina, esta es de cocina esta es de pesca y pipipipipi aquí hay mas semanales esta es de primer auxilio y esta es de otra profesión que es desuello vale a ver es de primer auxilio bien, tenemos que sanar a gente que tiene la vida baja hay que venir aquí y lo curamos el de desuello lo que soy desuello hay que ir con el personaje fuera de estas telas las pieles están extendidas y se le va a le damos en como ir fuera de desuello veis, aquí tenemos gente para curar les voy a mostrar donde hay mas gente hay que ir al otro lado aquí tengo otra piel la voy a poner rascando la haría desuello yo tengo las cuatro pieles raspadas las pone cepilladas el otro sirio donde hay gente que curar es aquí veis tiene una vida baja no he curado la contigo tío vale, cuatro de cuatro vámonos 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 ademas da ficha de juego y ademas dan vale bien que mas me queda me queda la de pesca y me queda esta vale, esto lo tendré que mandar por ahí bien como hacemos vamos a hacer vamos a hacer primero la de pesca la de pesca es muy sencillo solamente nos venimos aquí y hay que pescar cinco pescaditos salen siempre y me han salido siempre a la primera uno a la segunda segundo pescando cinco veces os sigue los cinco pescados que te pide osea que rapidito ver gran encamarino este es el de la misión después siempre te toca algo como aquí atún blanco arco iris que no tiene nada que ver con la misión tampoco lo va a tirar voy a cortar de acuerdo voy a poner los cinco pescados y ahora bien ya he cogido ahí y he pescado los cinco gran encamarino vamos vamos a ir a entregarlo en misión vamos a ir a hacer estas dos misiones la de la rana rayiza que está es esta premio de la luna negra y la otra es rana harina cosas así la mejor premio es esta tenemos que utilizar cinta azul dos alumnos para adornos lustrosos y el otro es la rana hay que comprar y no se como el portal la vuelta ahora como veis solamente había uno antes había dos uno que iba a a hay uno hay uno para los dos y ya está tampoco se marean mucho la cabeza bien entonces nos hace falta como hemos dicho a ver cinco harinas simples para hacer rana empanada este de aquí son objetos comerciales tiene todos estos objetos que son los que nos hace falta esta es que hay que hacer cinco entonces usa tinta azul uno entonces le damos cinco le damos dos alumnos adornos lustrosos entonces ahí tenemos diez y y y y y y y y y lo burdo y lo burdo y lo burdo es decir si le damos cinco todas ya me he comprado todo vamos a darle aquí a la bolsita, acelerar la empanada, este es C, unos premios, ya lo tenemos hecho. Y ahora voy al banco a los que me han caído en, como he dicho antes, en VG, en Marmorra, en Marmorra. Bien, muy bien, ya estoy aquí en la puerta, con los objetos y con estas cosas que caen, como he dicho antes, en Marra, Banda, y Campo de Batalla entonces, sale el objeto con la señal de exclamación, le damos con el botón derecho, y nos sale la misión para entregar el agoro y nos dan vales. Si entrego con trepos, se va a entregar, que nos da trabajo ahorita, que también es bien, Y, si me da cuenta, en el mapa han salido donde se entrega, pues voy a entregarlo. Se entrega uno, y nos entrega tres. Uno, dos, y tres. Bueno, como veis, aguanta con dos, que no va a tener. Vamos a entregar aquí otra misión. Y la última, voy a dar una punta hacia abajo. Esta aquí, que hay que meter la rana ahí. Simplemente hay que darle aquí, con el derecho, para meter la rana. No hay que apuntar ni nada. Y vamos a recibir la recompensa. La recompensa, y la tenemos actualmente. La ficha, habilidad en cocina, y además, para el árbol. Que más, nos queda por aquí. Ah si, nos queda una misión. Estos semanales, aparte de las que nos ponen algo. Hay más objetos, no solamente esos. Esta el, este. La arqueología. ¿Qué te vamos a hacer? Pues bueno. O sea. Ventitos de esta arqueología. Que se pone excavando. Te van sumando. Te gastas 15. Haces la misión. Y te da. 5 habilidades de arqueología. 1 ficha. Y 3 baleadas de árboles. Bien. Esto es, digamos. Lo que es semanalmente. Bueno. Misiones semanales. Que se hacen mensualmente. ¿Qué es lo otro que podemos hacer aquí? Luna negra. Pues bien. Son entregar las reliquias. De las cartas de la luna negra. Cuando tu coges las cartas de la luna negra. Y reúnes el mazo. Que creo que van desde el aso. El 6 o el 7 o el 8. No me acuerdo. Te da. Una baraja. Y con esa baraja. O con el naipe. Te. Vienes aquí. Y te dan. A cambio. Una reliquia. Yo tengo por ejemplo. La reliquia de Shui. Una de las mejores. Es la mejor. Que hay. Bueno. Ahí la tengo. Y que otra cosa podemos hacer. Pues son las misiones diarias. La primera misión diaria. La tenemos aquí. Eh. En la puerta. Justamente a la derecha. Que es. La de atrapa el null. Vamos a ponerlo hacia arriba. Con una misión. Y. Vamos a hacer. La demás ficha. Bueno. Hay que darle al null. Con un martillo. Le damos al nivel 1. Al. 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 Palentar. Hay que evitar darle a la Ibe. Sino. Malo. No acá vamos. No. C lens. Es que de 2 puntos. Ay que malo me lo que es. No. Llego. Esoie. Llego. Sí. хорошо. Esto aquí. Te la meto. Y también. Todo es cierto. Vale, ya he terminado, le voy a dar este también, hemos terminado, 30 de 30, ay, o sin marcha, o mirad que me salio fuera, entregamos, misión y me donvale, cada misión diaria de esta, aparte de una reputación, antes creo que daban también, pero no ha cambiado, y vamos a hacer la segunda, que esta más cerca de la puerta, de la entrada, la del cañón, daban un mano, con munición, y lanza una ficha, lo ha caído, le tomo una ficha, y nos va a tirar del cañón, entonces al otro lado, en el puente, o el puerto, hace aquí este círculo, y hay que quedar ahí, tanto al armo, vaya por ahí, queda pleno, en el centro, 5 no, venga el hombre, 3, 3 puntos, en el centro, bueno, para completar los puntos, habría que ir y volver, se puede ir andando, poniendo aquí a este simpático mago, con la que esta el mago, hola, hola, qué tal, él es muy pequeño, entonces hablamos con él, y le podemos transportar, se llama un poquillo vago, qué es lo que pasa, que te cobra 50 plata, lo suyo es andando y no quiere que te cobren, yo voy a hacerlo, de acuerdo, por una vez no pasa nada, la verdad es que lo tengo utilizado, eres muy carero, tío, muy bien, que, 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 que eres muy carero, me senta encima tuyo, tío, mira, tío, ay, 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 que eres muy carero, tío, es muy carero, no es muy carero, es muy carero, tío, hay que jugar por la cara, tío, 50 plata, tío, es que estáis al lado, si es, si es que estáis al lado, encima me queréis cobrar, ay, bueno, vamos a ver si, me fallo esta, que pasa, que hayla, no, bien, lo conseguimos, y bueno, eh, puedo utilizar al mago, ya no lo utilizo, ya, a las que iré a entregar, vamos a hacer, las que estén por aquí, más cerca del puerto, o de la playa, como ustedes queréis, aquí en medio hay los bichos, violeta, la simulina, al final, si, si, también, Gargantua, bueno, es que se pone a Gargantua, Jumbo, es que se pone a Gargantua, es que se pone a Gargantua, Jumbo, es que se pone un elefante, y si, no se porqué, o si, no se puede llamarle, mira, está haciendo mal, está dormido para, para haciendo mal, porque, hola, porque, bueno, vamos a ver, otra misión de la diaria esta que está mal esta es bastante fácil por lo menos al menos siempre no está fácil activo por tortuga con la diaria estoy listo para jugar pues que hay que hacer pues meter los aros en el palito ese de la tortuga que tiene encima del caparazón le damos al 1 y apuntamos al centro y se va lanzando no te muevas no te muevas ya ya no bueno pues ya está me han sobrado 3 aros entregada y finalizada que más misiones hay por aquí antes de llegar allí arriba a ver si me salen bien tengo aquí la de los tonques o la de las de los tanques esta es complicadilla fecha de juego vamos básicamente hay que darle le damos al 1 o a con el ratón aquí esta tecla de aquí abajo y tenemos que darle a las dianas dispara automáticamente no hay falta ponerse digamos enfrente enfrente en el ratón aquí vamos a ir vale hay que tener cuidado con los que salen por ejemplo ahí tenemos un zeppelin ahí tenemos un tanque enemigo que va a intentar destruirlo entonces pues tenemos que evitarlo o utilizar la segunda habilidad de aceleración para escapar de ello vale me ha roto tío me ha roto me ha roto me ha roto ay pues que que lo iba a hacer tío que me ha roto no entiendo no ve eso me tiene que avisar ahora de verme de esa manera venga 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 dos más y sacamos otro más vamos vamos a intentar fastidiar este otro jugador le puedo dar le podemos dar podemos romper también lo del centro ay que me da que pesado son podemos romper también el zeppelin vaya le he mandado pero bueno con Daladiana sobra además ya que me sobraba tiempo de juego pues vamos a aprovecharlo esta de aquí es nueva esta es de la mascota derrota a Jeremy Faisel en un vuelo de mascota bien reto todo una vez pequeño nivel 25 no puedo todavía porque yo tengo mi mascota a un nivel 1 la verdad es que eso no he hecho mucha cuenta nivel 4, 6, 4 no puedo hacerla todavía vaya mal o sea que ya lo he mostrado otra vez vamos con la siguiente que es la de los disparos y la puntería vamos a poner un poquito más cerca vamos a poner la cámara más cercana la cogemos y nada más que aquí ponerse con la cámara enfrente darle al 1 para intentar darle a Diana que está enfrente ahí si le damos rápido nos canta el disparo presuroso si canta alguno hay que darle 25 veces disparo presuroso ahí está y me lo ha dado entonces ¿qué hace? que castiga más rápido el disparo básicamente pero te pongas en medio tío que no veo maldito horda quítate de en medio tío venga oh venga no me diga que me falta uno voy a tener que gastar otra ficha para un eso venga ya tío venga ya no me puedo creer ese merece tío tap en medio an burro an t que tonto ahí se pone en medio bueno ya hemos terminado y bueno estas son las misiones diarias que hay todo lo que se puede hacer inferior a una negra así vamos a acabar porque con una con una con bueno hay otra cosa más que es el conejo pero yo creo que mientras que voy a por el conejo os digo donde está la cueva el conejo es es un mod nuevo que tiene bastante vida además que da un logro hasta el conejo asesino y además da una un compañero después también está lo del combate a muerte que sale ahí en medio del cofre para cogerlo bueno os voy a mostraros donde está el conejo de la luna negra para que conseguéis vuestro logro y bueno y si lo matáis también la parte de loot un compañero vamos por aquí por la playa hasta aquí donde estoy señalando con un pintero si tenéis un deca pues vais más rápido yo tengo para poder andar a ver sobre el agua para utilizar ay mira esto es interesante es interesante a ver si quiero andar encima porque no me voy a andar cualquier daño que daño vamos a pillar esto acá estas siempre tienen algo interesante vamos a ver otro también venga 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 rapidito había una vez un barquito chiquitito que pescaba cajones sellados venga dale se acabó vamos a quitar los cajones lana cuero platita aguardiente luna negra y bueno trae un poco de puero un poquitito de telas viste que me trae por el espíritu mena platita aguardiente perrito de marsalada y pociones sanación maestra bueno me gusta más este que el otro bueno pues aquí es donde esconde el conejo pero obviamente lo habrán matado y aquí no hay nada entonces bueno y con esto y muy corcho termino mi guía o video guía de que es lo que se puede hacer en la serie de lunas desconozco si hay algo más bueno también se puede conseguir como hay un montón de logro así os voy a mostrar antes de irme donde se compran las monturas y los compañeros y más cosas que se pueden comprar que se pueden comprar que es la firma de nuera negra pero bueno pero realmente son esas cosas esa esa los ítems monturas y compañeros lo más interesante te puede comprar reliquias y y que era y cohetes para conseguir un logro yo creo que son más interesantes pero tengo suficiente para comprar algo no creo que no bueno las fichas de juego se compran aquí esto tiene 20 fichas y esto tiene 5 fichas eso me lo voy a decir vamos a ver fuego artificial este vende fuego artificial aquí tenéis y lo veis y este este es premio de mascota y montura venís aquí y aquí tiene la gas montura la tengo aquí vienen los compañeros que me queda la tartuga me queda la prole me queda el cachorro me queda el cepelín el tanque el tonque y ya lo único que queda he mostrado aquí este tiene reliquias vale por 110 110 a la vez vales este tiene armaduras épicas voy a reparar este también tiene premio de reliquias y bueno y bueno y con este un bizcocho pues hemos acabado este video espero que sea de utilidad y bueno y como siempre os digo si tiene alguna su preferencia pues escriben en los comentarios si se me ha olvidado algo que alguien lo comente también en el video y si os ha gustado le dais like y si no pues le dais a darle like nos vemos hasta otra pequeñuelos pequeñuelas compañeros amigos todos de la bandera binaria gracias